Anoche cerré en los ojos y pensé que estaba en un paraíso Tus recuerdos llegaron a mi pensamiento y quizás no sé qué fue lo que me hizo Anoche cerré en los ojos y pensé que estaba en un paraíso Tus recuerdos llegaron a mi pensamiento y quizás no sé qué fue lo que me hizo Me gusta como le entras al demón, esa es la razón por qué te extraño Dame porque de una vez al año, tu pérdida ha causado mucho daño Me gusta como le entras al demón, esa es la razón por qué te extraño Dame porque de una vez al año, tu pérdida ha causado mucho daño Espérate un momentico, ¿cómo es que te llamas tú? Yo soy Anthony King, pásame por Bluetooth Tú me dices que volar, te digo how are you y al final de la jornada Te te apago la luz, yo te doy tu medicina, que no es como a la china También todo fue culpa de todas las mentiras, de todas las mentiras Me gusta como le entras al demón, esa es la razón por qué te extraño Dame porque de una vez al año, tu pérdida ha causado mucho daño Me gusta como le entras al demón, esa es la razón por qué te extraño Dame porque de una vez al año, tu pérdida ha causado mucho daño Yo quiero que vuelvas a mí, nena yo te quise hacer feliz Mami yo te quiero cantidad, por favor regresa vuelve a mí Yo quiero que vuelvas a mí, nena yo te quise hacer feliz Mami yo te quiero cantidad, por favor regresa vuelve a mí El problema es que tú me gustaste, el problema es que tú me engañaste El problema es que, el problema es que, el problema es que no se desiste como fue Si fue casualidad, cosas del destino, que nosotros dos fuéramos más que amigos Si tú eres la gana y mata, mi mundo se me arrebató, mi destino está conmigo Me gusta como le entras al dembo, esa es la razón por qué te extraño También por qué debo una besadaño, tu perdida ha causado mucho daño Me gusta como le entras al dembo, esa es la razón por qué te extraño También por qué debo una besadaño, tu perdida ha causado mucho daño Me gusta como le entras al dembo, esa es la razón por qué te extraño Ando con Anthony King y Yusif Flow, con tu guía no causaste mucho daño Sigo pensando, sigo pensando, sigo llorando, con tu partida Vuelve a mi vida mía, vuelve a mi vida mía Me gusta como le entras al dembo, esa es la razón por qué te extraño También por qué debo una besadaño, tu perdida ha causado mucho daño Me gusta como le entras al dembo, esa es la razón por qué te extraño También por qué debo una besadaño, tu perdida ha causado mucho daño Esta es otra producción de Anthony King y Yusif Flow, el Jesse High Flow Realmente hemos llegado, pa' robarnos el show Ya tuviste como suena, la alianza con Yusif Flow